Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy les quiero mostrar la bienvenida al personaje principal. Era el gran premio final del evento del desafío de la torre con Maléfica y estoy hablando de Christopher Robin de la historia de Winnie Pooh. Lo pudimos conseguir y esta es la bienvenida. Ya habíamos conseguido todos los requisitos que precisábamos para darle la bienvenida a nuestro parque con las monedas del evento de Maléfica y por acá lo tenemos. Así es como llega a nuestro parque con el globo y está llamando a Pooh, está diciendo Pooh, nos saluda y bueno ahí está. Nos dice enhorabuena, has completado la colección Winnie de Pooh, nos dan por eso 24 gemas, es un montón. Por acá tenemos a Christopher Robin en nuestro parque, nos está llamando para cumplir una nueva misión y nos dice Llevo tanto tiempo en la escuela que no he tenido tiempo de irme de expedición. Bueno, la última vez que me fui de expedición descubrimos el polo norte. Bueno, en realidad fue Pooh el que lo descubrió y era un polo genial. Pero aún no he descubierto los demás polos, ni el polo sur, ni el polo oeste, ni el polo oeste. Espero haber traído suficientes provisiones para encontrarlos todos. Hacia el este envía a Christopher Robin a realizar una expedición. Esta misión nos demoraba dos horas. Y volviendo a entrar a los personajes, podemos ver los requisitos que precisamos para subir a Christopher Robin a nivel 2. Pero estas son las fichas que se necesitaban durante el evento de Maléfica. Como pueden ver, todavía nos pedían 10.000 monedas del evento. Pero una vez que el evento terminaba, estas monedas en realidad después se convierten en pociones. Y también cambió la primer ficha. En vez de la mochila de Christopher Robin, ahora nos van a empezar a pedir el libro Winnie Pooh. Pero en este momento, lo que nos pedía era 5 mochilas de Christopher Robin, 5 tambores, 5 sombreros de orejas de Christopher Robin. Y como les decía, 10.000 monedas del evento. Y en 36 segundos podíamos darle la bienvenida al nivel 2 a Christopher Robin. Como ven por acá, entrando a la tienda del evento, todavía estaban habilitadas las fichas que podíamos conseguir canjeando monedas del evento de Maléfica. Pero cuando terminaba el evento, estas fichas las podíamos conseguir con los personajes normales de la historia de Winnie Pooh. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Christopher Robin fue el único premio así grande que pude conseguir en el evento del desafío de la torre. Espero que ustedes lo hayan podido conseguir. Y si no, también las otras cosas que nos daban canjeando monedas del evento. Como por ejemplo el personaje de Bestia y algunas atracciones. Eso está bueno porque con este evento podemos conseguir cosas de otros que no tenemos. Bueno, esa fue la bienvenida de Christopher Robin entonces. Ya lo tenemos en nuestro parque. Sé que a ustedes les gusta ver estas bienvenidas. Y bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!